Sus colegas. Y a ellos también los vas a traer hasta acá y los vas a amarrar y los vas a... Eso tendrán que conocer sus nombres, ¿no? ¿Y de eso qué? ¿Lo vas a matar? ¿Matar? ¿Matarlo a él? Bueno, como él no me mató a mí, se me ocurre que no sería procedente que yo lo matara, ¿no? Qué bueno saberlo, Paulina. Porque si piensas matarlo a él, vas a tener que matarme a mí también. Te juro que vas a tener que agarrar ese rival. ¿Qué? Tengo la menor intención de matarlo y menos a ti. Sí. Pero claro, para variar no me crees. ¿Pero entonces qué le vas a hacer? ¿Lo vas a qué? ¿Entonces? ¿Lo vas a...? Y todo esto porque hace 15 años aquí te... ¿A mí me...? ¿Qué cosa, Gerardo? ¿Termina? Nunca quisiste decirlo. Vamos, digo ahora. ¿A mí me...? Si tú no quisiste decirlo, ¿cómo iba a hacerlo yo? Dilo ahora. Solo sé lo que me dijiste esa primera noche cuando... Dilo a mí... me... A ti, te... A mí... me... Me torturaron. Ahora dilo tú. Me... torturaron. Me torturaron. Me torturaron. Me torturaron.